Este domingo la selección mexicana hizo historia al vencer a Alemania 1 a 0 en el Mundial Rusia 2018. Tras la victoria, ocurrió lo inesperado, y un ex verdugo del Tri apoyó al equipo nacional. Se trata del futbolista estadounidense Landon Donovan, quien olvidó la rivalidad y se puso la verde. A través de Twitter, el ex verdugo del Tri anunció su apoyo a la selección mexicana como parte de una campaña de Ways Fargo. El torneo está aquí. Fans de Estados Unidos, nuestro equipo no está en Rusia, pero nuestros vecinos del sur sí. Así que, me uno a Ways Fargo para apoyar a nuestro equipo, México, viva México. La expresión de apoyo, le causó problemas con el ex futbolista estadounidense Carlos Bocanegra, quien escribió lo siguiente en la publicación de Landon Donovan. En serio cerrar interrogación, cerrar comillas punto el ex verdugo del Tri no pudo resistir responder a su ex compañero y se puso algo más emocional, expresando su respaldo a los inmigrantes mexicanos. Creciste en el sur de California, mucha de tu técnica se la debes a los mexicanos. Tu padre es de ascendencia mexicana. Mira el país, estás feliz por cómo estamos tratando a los mexicanos. Abre tu mente, apoya algo y recuerda de dónde vienes. Landon Donovan, de 36 años, fue un notable miembro de la selección de fútbol de Estados Unidos hasta su retiro de la misma en 2014. Con la selección de Estados Unidos, Donovan jugó en tres copas mundiales, ganó cuatro copas de oro de la CONCACAF. El prien la Ciudad de Estados Unidos y Tomás trató de la selección de historias perd Dif coop nunca estáns vivre después de esta fútbol. Gracias a todos. ¡Gracias!